en la feria del vacacionista y colocamos alrededor de 14 a 15 mil puestos de trabajo de esos 40 mil confirmados. Si tú ves a un usuario que viene a buscar empleo y que lleva unos días sin trabajo, viene motivado y dice necesito trabajar, viene con todo el ánimo del mundo. Después de un mes ya se le va bajando el ánimo, quiero trabajar, ya se hace la pregunta del por qué no consigue trabajo. Después de varios meses el mismo usuario que vino con mucho ánimo buscando empleo regresa acá muy desmotivado con la pregunta de por qué no me puedo colocar. Algunos psicólogos expertos en lo laboral califican el perder un empleo a un hecho similar como perder a un ser querido. La inseguridad y miedo al rechazo los abruma y cuando se acerca un momento definitivo es fácil caer. Lo que pasa es que el empleo al estar uno trabajando se siente a referencia de los usuarios, son referencias que los usuarios nos dan, se sienten útiles para la sociedad. Al estar desempleados la población piensa que no son útiles, piensa que no pueden hacer nada. Incluso hay quienes optan por el enojo de no obtener el puesto que buscan. Nuestro experto explica que no es un tema de cultura, sino más bien de los miedos que hay alrededor. Nosotros hemos hecho estudios, incluso hemos hecho comparativos y hemos unido reuniones a nivel centroamericano para ver cómo se ha dado y si regularmente se maneja el mismo nivel. No es por cultura regularmente una persona que ya lleva varios meses sin trabajo, incluso una persona que es padre, que sostiene a la familia y no tiene cómo sostener a su familia, puede ser de Costa Rica, puede ser de Nicaragua, igual se siente desmotivado y se siente muy deprimido. Rolando se ha vuelto un experto en ferias, pero reconoce que debe luchar para no deprimirse. Al igual que Mariale, están cansados del sistema, que para ellos solo aceptan a personas recomendadas y la oportunidad de un empleo es bajo muchas condicionantes. Yo por lo menos vengo en busca de una oportunidad, ¿verdad? Y a ver qué tal. Yo veía como una oportunidad, ¿verdad? Pero conforme va pasando el tiempo, ya uno se espera, ¿verdad? Y la presión de la familia, de la sociedad, que le exige a uno muchas cosas, es lo que a uno tiene que estar bien emocionalmente, psicológicamente, para poder aceptar las cosas. Sí, se siente uno mal, porque uno no se siente realmente capacitado para esa empresa, ¿verdad? Como que uno realmente no tiene las herramientas necesarias para desenvolverse en esa empresa. Como unas 15 veces. Y muchas empresas que han dado la oportunidad de trabajo, y yo les he expuesto, así como muchos jóvenes que quieren estudiar en la universidad, dicen que no dan oportunidad. Que solo hay oportunidad de crecer dentro de la empresa, con el horario de la empresa, y no hay oportunidad de estudio. Y eso, lamentablemente, sí deja mucho que decir para uno como colaborador, ¿verdad? Como trabajador dentro de la empresa, porque quiere crecer para ser un mejor trabajador para esa empresa. Ellos confiesan que les entristece que al dar la vuelta, su hoja de vida termina en la basura, y hacen un llamado a las empresas para que aprecien la capacidad más que otros temas. En Guatemala se necesitan generar unos 200 mil puestos de trabajo al año. El año pasado se crearon unos 70 mil, y el Ministerio de Trabajo espera que en 5 años lleguen a un millón. Para ello, también se atienden entre 800 personas mensuales en orientación laboral. El programa trata de levantar su ánimo, y si el caso es de un grado mayor, se le recomienda asistir a pláticas motivacionales. Pero si usted aún no ha logrado su objetivo, estas son las recomendaciones de los psicólogos. Cuando las personas no necesitan tanta orientación, les damos tips nada más a la población, cómo poder mejorar su currículum. Por ejemplo, nosotros revisamos la papelería, se las ordenamos, pero también hacemos mención de cómo debería ir, qué cosas podrían mejorar. Ahora cuando la persona, por ejemplo, está muy desmotivada, no planifica, no se le ve el interés de buscar un empleo, les hacemos la invitación para que ellos participen en charlas informativas. Nosotros damos capacitaciones los días miércoles y los días viernes, de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Pero por supuesto no olvide que no hay peor lucha que la que no se hace. Para Viva la Mañana, Edgar Calanche, Salvador López y Mónica Obando. En otras noticias, pobladores de los 48 cantones de Totonicapan afirman que no depondrán sus manifestaciones hasta que renuncie el presidente de la Junta Directiva de esta agrupación indígena, debido a que viajó a los Estados Unidos a una conferencia internacional de pueblos indígenas sin consultar a la población. La masiva manifestación que recorrió la cabecera departamental con pacartas y consignas solicita que Joaquín Nicolás Ordóñez Yash se ha removido del cargo. Además afirman que ya han realizado destituciones en ocasiones anteriores a raíz de anomalías, por lo que no dudan que vuelva a pasar en esta ocasión. Además afirman que no darán marcha atrás hasta que Joaquín Ordóñez renuncie a esta directiva. Escuchemos a Mariano Menchú y a Carlos Sosch, alcalde y vecino de este lugar que manifiestan por su punto de vista al respecto. Ya que lamentablemente se han dado algunos casos que no lo ha podido él dar a conocer al pueblo de Totonicapan, por eso mismo la zona 1 y me imagino que otras comunidades ya están pensando alguna acción a tomar, ya que no es justo que en realidad se dé espacio largo para no poder informar a la población las acciones que se tienen que realizar. Aparte de eso, pues no se han cumplido algunas consignas que desde hace tiempo se ha dejado o nos han dejado, por eso mismo el malestar de la población y básicamente el de la zona 1 que yo represento. en asamblea pues se pide a que él sea expulsado o sea destituido de su cargo. La imagen ha sido dañada no solo nacional sino internacionalmente. Lo único que pedimos es que renuncie, si tiene un poco de dignidad que renuncie. Ya lo hicimos en otras ocasiones y se ha logrado. ¿Por qué? Porque los intereses tienen que ser colectivos y no personales. Seis de la mañana, 22 minutos. Hoy un homenaje especial, por supuesto, a todos los maestros de Guatemala recordando en primer lugar a María Chinchilla, esta docente emblemática de nuestro país pero por sobre todas las cosas valorando la labor de los docentes día con día en nuestra querida Guatemala porque más allá de muchos inconvenientes que enfrentan a diario la mayoría tiene ese gran espíritu de educar a los más chicos. El Día del Maestro es una festividad en que se celebra a los maestros, catedráticos, profesores y personas que generalmente trabajan enseñando. Al igual que en todos los países del mundo, Guatemala tiene una fecha específica en la cual celebra una de las profesiones más nobles y gratificantes como lo es ser maestro. El 25 de junio del año 1944, la maestra María Chinchilla muere por las acciones violentas del gobierno dictatorial de Jorge Ubico con el fin de reprimir una manifestación de protesta. En honor a ella, esta fecha fue elegida para celebrar a los maestros de Guatemala. Debido a tal acontecimiento, cada 25 de junio se celebra en cada uno de los establecimientos educativos el Día del Maestro. Tomando en cuenta otro dato importante, en honor a la maestra María Chinchilla, varios establecimientos llevan su nombre. Cabe destacar que muchos maestros trabajan más que todo por el gusto de serlo y el gusto de ayudar a crecer a las personas. Los maestros nos ayudan a fomentar los valores que necesitamos día a día, a ser un ciudadano de bien y no dejarse llevar por todos los antivalores y los malos hábitos. En este año se cumplen 70 años de la muerte de María Chinchilla y con ello también 70 años de la celebración para aquella persona que día con día da su vida, su tiempo y su esfuerzo para formar personas con un mejor futuro. Felicidades a todos los maestros de Guatemala en su día. Para Viva la Mañana, soy Luis Cano. Felicidades entonces a todos los maestros en su día y realmente se agradece la labor que hacen todos los días del año por nuestros niños y por nosotros. Y justamente hablando de esto, vamos a ver un enlace con Mónica Bando a ver qué nos comenta desde las calles. ¿Qué tal Mónica? Buenos días nuevamente. Adelante entonces con la información que tienes respecto a este tema. Muy buenos días compañeros, nosotros seguimos reportando desde las calles y hoy 25 de junio se celebra el Día del Maestro. Según cuenta la historia y por qué nos encontramos ubicados acá es porque en 1931 pues el general Ubico Castañeda tomó posesión del cargo y crea un grupo llamado Grupo de los Cinco. Este grupo que reprimía a la población tuvo varios rechazos encabezados principalmente por estudiantes y maestros. y el 25 de junio de 1944 después de haber habido un desarme frente al Palacio Nacional pues se acentúa la represión contra la población civil y muere ametrallada la profesora María Chinchía quien es conocida como la maestra mártir y en cuyo honor el magisterio celebra desde entonces el Día del Maestro. Para hoy por supuesto se esperan varias actividades entre las que van a estar pues ya varios años después han cambiado la historia pues una celebración que va a presentar el presidente Otto Pérez Molina así como la ministra de Educación donde va a reconocer con la orden de Francisco Marroquín a parte de los maestros que hoy conforman este gremio y por supuesto nosotros desde las calles pues reconocemos también la labor de los maestros que seguramente hoy en todas las escuelas estarán teniendo muchas actividades desde temprano y celebrando y conmemorando este día. Nosotros un saludo en especial a todos los maestros, familiares, amigos y por supuesto los que nos han formado. Con esta información regresamos nosotros al estudio. Gracias Mónica, sin duda sí es un agradecimiento gracias también por compartir parte de la historia y el por qué se celebra en este día específicamente el Día del Maestro. 6 con 26, nos vamos ahora a de compras ¿les parece? Les presentamos algunos precios promedio de ciertos productos. Los precios hoy combustible, gasolina superior 35 quetzales con 34 centavos el galón. Ya repasaremos más de cerca estos precios pero mientras tanto es hora también de empezar a viajar por el mundo. Repasemos lo que está sucediendo ahora en el plan internacional en tiempo real. Y ya tenemos aquí entonces la portada de El País. Nos metemos a su página web elpaís.com y en la sección de sociedad específicamente nos topamos con esta noticia. Bolivia permitirá que los niños menores de 10 años trabajen por cuenta propia. Los niños logran introducir cambios en el proyecto del código niña, niño y adolescente. Ahí en fotografía vemos alguna de las protestas que se ha llevado a cabo por el trabajo infantil en Bolivia. Desde el año pasado vienen luchando por estos derechos y el proyecto del código niña, niño y adolescente cuyo debate comienza este martes en la Cámara de Senadores de Bolivia. Establece la edad mínima para trabajar que es de 14 años pero admite excepciones en el caso de menores de 10 años en el denominado régimen por cuenta propia o independiente. Ya se les está dando libertad entonces a los niños de 10 años que puedan trabajar es algo que entrará en discusión no solo en ese país sino que tendrá sus repercusiones a nivel mundial pero eso es lo que hoy presenta la plana de sociedad de elpaís.com y ahora pasamos a ver qué otras cosas están sucediendo en el mundo.